Vale, esta puede ser la del oro Es que nada, porque este mapa es puto caos Y es muy probable encontrar a gente por la espalda Justo, justo me asomo Justo, justo, justo ¡Ah! ¡Donde aprecizcan y parad! ¡Ah! ¡Enemigos lanzados! ¡Ah! 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 Buena asegurada. Buen combate. Y eso le pasa por campear.